¡Gracias! 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 No, 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 no. cuesta la hora delbertad de vivir y entre muy bien bueno la tradición china como garrota y ahora de paro en un bain de soki petiche d'ablandez fouriado y abad jona no mona garçon de ases y alexa que mabaco de mouni pertene a suena zongy namo lena monjea muy moi seriés ponad cuando su canata babotena bim samsé baraco n'estos a loulé baca terminar yo anono No es un idioma, no es un idioma. No es un idioma, no es un idioma. No es un idioma. Me dice, ¿cómo estás? No es un idioma. Un idioma. ¿Qué es? A la felicidad. No es un idioma. ¿Cómo está aquí? No, no hay un idioma. Pero si es un idioma, hay un idioma. ¿Cómo está? No. Yo no soy un idioma. 10200 dólares. Podemos apprendre más tus montes. ¿Y qué es? Tienes que contestarles. ¿Cuál es la chica? Tienes que $1 en el idioma. ¿Cuál es la photography? ¿Tienes que $11 en el idioma? así como una sacana amor a beso mi caso de su amassar el y camarada de mora y acaternico asumando fras jones a canis su cama boca y la micro de la gente no sonido que no lo van a o no ni me lleve la mula y o no son apesiona mapu un manu 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 abseza que manja be me manu manu camion son ¡Suscríbete al canal! 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 y es evidentemente pero no hay que no ahahahah ahahahah ah ahahahah ah pero no no hay que llenar no hay que llenar no hay que llenar y si la biere es porque la biere es porque si yo tu n'es nada más no me la ni no me la ni ni bien te salga una tina otra vez que los andas con la bición más amaba verona ya la bombona j'ai soif ¡Ah! ¿Me due Shane lejora, ahora? ¡El bueno! ¡Las he 3000. ¡Las he como todo! ¿No se te agakó? ¡Que no sea el tiempo que no se agakó! ¡Al octavo! ¡Pues, si te agakó, pues… ¡Lo tengo de todo! ¡No, no, para el tiempo! ¡No, no, no! ¡No, no! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 en la mesa. Entonces, en la mesa, se dice que diablo es una cosa. Y luego, se dice, la palabra es una cosa que se dice, Se dice que no, 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 no. Si dice, no, no. No, no, no. Deja, no, no. Deja, no. Hay que seren fortes. No. ¿Qué? ¡Muy bien! Si quieres ver el culo. Te has dicho que estás haciendo mocas. Pero este es la cara que nos contan, ¿no? ¡Como te voy! Me besaré, papá. Te has la cara que te dices. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tú te vas a hacer un poco más grande. Es depender del humor que tú te vas a hacer. No puedes ver si tú eres una cimera, puedes ver si tú eres una cimera. Voy un poco, yo voy voy. Sí, sí. O, Emilio de Castro. Monten mi casa. Monten mi casa. ¿Cómo? No, 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 no. ¿Por qué no puedes hacer el mismo? ¿Por qué no puedes hacer este tipo? Te te dije que no puedes hacer el mismo. No, no. Ya me dijeron, pero no son gestionismo. Ya bien, ya me dijeron que hay una sola parte donde está el transporte de con un auto. No, ya está, ya está. Fue una misa hoyo. La misa la misa en su casa. No, no me dijeron a mi casa. 4, 20, ¿no qué? 4,000, 21, 22,000, ¿de cuánto? 40. ¿Cómo vas a calcular la? 2,020, 2,200. y lo que yo como yo y lo que yo entonces hay 30 menos 10 ¿cómo es? 20 20 ¿cómo vas a hacer? 20 20 20 20 20 ¡Cococ! 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 ¡Cocies! ¿Qué conversas en Fille? ¿Cá va? Hola ¿Los ie been here? ¿ matters más ry zu pero... ¡Ajá se va! Quiero matrimonio de la derecha ¿Cómo se va de değiş�owej? ¿Cuál es mi persona que dice? ¿Só pasar nada, ¿ Pensad�? Podemos que aquí y re. ¿Qué tipo tenemos aquí? No two meses dije yo y yo así desde hace horas de semana y yo iré a las cosas te豆adas ¿Qué pasa? No, no. Si me guste, no me guste. ¡Ey! ¿Sabes? No, no te voy a enseñar. ¡Ey! No, no te voy a enseñar. ¿Qué pasa? ¿Teresa, ¿sabes? Sí, sí. ¿La école, ¿sabes? Sí, sí. ¿Está bien? ¿Está bien? No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Tú vas a enseñar eso? Pero ¿qué pasa? Si tú vas a enseñar. ¿Parte, parte? ¿Parte, te pude, te pude? No, no. Lesslie a enseñar. ¿Se supportó? ¿Estás una civilian que somebody� crushed? ¿Sí, sí. H genes redéstejé sí ¡Vamos a enseñarnos la crema! No, sí pero voy a enseñarnos la crema y demás. ¿Parte correctly! No, no. Si estés sumCO el año Saca en el E information es cesto, ¿sabes? ¡imaan, ¿mejor es! No, 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 no. Vamos a jugar. Ya, 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 ya. No, 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 ya. No, no, ya, ya. No, ya, ya. No, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Yo voy a entrar. Por aquí. Por aquí. Ok, vamos a ver. Aquí, si, voy a la otra. y esta ¡Eink, ¿qué es la experiencia? ¡Nos dedicados! No etapa Market ¿Cómo? ¿Cá está bien? ¿Cómo es tu que mi amor? ¿Estás bien, mamá ? Vive en el partner No tienes un poco mal ¿Estás de placer? No tienes ninguna energía No tienes algo mal ¡No te voy a porque estoy de placer! Entiendo, tu te vas te vas a comer ¿De qué has comido? ¿De qué has comido? Y hay bananes plantas. ¿Qué es lo que se hace? Te voy a poner la basa. La basa es muy bien. Teresa. Vamos a comer. 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 Paolo ¡Gracias! Mañana yo. Ya no? Mañana me a comer. ¿Quieres deputado con la memoria? Quiero que me une. ¿Para cuatro? ¿Para cuatro, señora? ¿Para cuatro? Yo soy un hijo. Adiós. ¿La madre? Que me. Podemos algo que nos rodeos. Pero mi querido, yo te buscaba. En el día de la mañana, hay algo que hay que decirle. Con respecto a mi conocimiento. Muy serio. Sí, séfora. Mi querido. Mi querido. En la escuela, 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 me tienes que ver el규ore refractor de la escuela, en la escuela. Mi querido. La carrera burnidate. Mi querido era el cobre cerebral del espacio. Mi querido. Mi querido me pasó al día. Mi querido. Mi querido era muy bueno. Mi querido, Dongida y visito esta locura. Mi querido, ¿Qué es la familia, la gente? No, la gente es la sœur Schengen. Oh, sí, sí, sí. ¿Qué es la familia? Pero cuando veas cómo se comporta, no sé si bien. ¿Qué hace el amor? No, no, no. Espera, por favor. Espera, por favor. No, no, no. No, 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 no. Es que si te ha dicho mal, no, no. Es que si te ha dicho mal, no. Espera, por favor. ¿Eso te ha dicho mal? Vas-y, Emilio, vas-y. Mi querido, no viste en un lugar. Quiero ver tu chiques, no vas a creerlo. Tu te escuchas, tu te entrasas, no te sentes. Mi querido, el señor Jancy en el momento me enviándote con mi reconciliation. No Dios no! Pas de idea, no tienes ni idea. Enseñé el señor, tu te traesas en comment. Ok. Desde primera vez. Ya de primera vez. Ya de bien. Gracias, señora. Gracias. Bye-bye. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡También! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡También! Aquí hay una empresa. ¡Vamos! Aquí hay una empresa've que quinquessa... ¡No, no, no! ¡También tú estes muy, no! Aquí es un poco apathérosa que hay su familia... ¡Vamos! De Crawlayyour, frío, no me差 kisses... ¡No pero no aumentan el cerebro Chron staple... ¡Vamos! Femos con ella con resist eer, no no pero el peligro, no太sim, le prometed. ¿La cosa pasé que tu te trajes? Y yo, el niño te trajes a la cara que me pate a la cara y me pate a la cara y te la cara. ¿Tú te pate a la cara de la cara? No, no, no me diga tué. No, no me diga tué. Séfora, ¿Ce es verdad? Si, es verdad. Su comportamiento yo también lo que yo. No solo esta la cara. No sé, no me diga tué se pate. el auto nunca lo fallece las piezas de la cabeza no hay más que respirar ok, hablar con mamá ¿verdad cómo voy a mi parte? no, no, está bien no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no gracias por el informador ¡Las gracias! ¡Papá es un niño! ¡Las gracias por las informaciones que tu me has traído! ¡Já sé cómo voy a traído esto! ¡Je soy mi hermano, y sé cómo voy a traído este niño! ¡Ok! Papá es un niño, ¿no? ¿Eres un niño? ¿Eres un niño? ¡Si tu eres un niño, me dorsen un niño! ¡Suscríbete! Por qué tienes cero de crédito no? ¿No? No, no. ¿No? ¡Gracias! ¿Peroes? ¿No? ¿No? No, no. No. ¿Cómo le hizo? No. ¿Quién es que a nadie más oiga? ¿Quién es un pueblo que se hace congreso? ¿Quién es una mujer sting? ¿Quién es un pueblo? ¿Quién es un pueblo que se hace con la música? En el pueblo abogado y les están conmigo. ¡Járeo, mi padre ha pagado por mí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Don't say that, my dear. Go, go. You can do the magic. Like that. Ok. Ok. No, 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 no. ¿Pero? Vas-y. Tú ve, a mí, a mí, tienes un pítro de mi corona. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué tinta con ella? ¿Pero? ¿Tisa con ella? Por lo que vienen, en el mundo, se retenece un malade. Los sanos pasos son hermanos. Se retenece una bala, se retenece un malade. Pero si el mundo sigue acá, se retenece un malade. Se retenece un malade. Esto es una oportunidad que nos alcaldes que nos vivan en la zona. Me gusta. ¡Mamá, la felicidad! Como nos radios, nos vieron las bandas con nosotros, pero nos caras en el catiño. Un mignon de cacán. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.